Bueno, pues bienvenidos al rubio de Francia de hoy. Hoy tenemos como conferenciante a Pedro Miana, que está a caballo entre la Universidad de La Rioja y la Universidad de Zaragoza este año, y nos va a hablar sobre ecuaciones diferenciales de hoy, de hace un siglo, y la visita de Jacques Jadamard en Zaragoza. Así que, cuando quieras. Bueno, esto de hablar a la cámara nunca te acostumbras, ¿no? Buenos días a todos. Es un placer participar en el seminario de Rubio siempre, y más este año y en esta ocasión. Cuando en septiembre o en octubre, pues empezaron la organización del año pasado de Rubio de Francia, por Julio Bernués y por David Alonso, pues yo les dije, oye, yo quiero dar una charla en el seminario, pero yo quiero darla en abril del 2021. O sea, que reservarme esta semana porque quiero hablar en el seminario, ¿no? Y bueno, luego os contaré el motivo de por qué en esta fecha, y podéis ir intuyendo por qué justamente en abril del 2021, y por el título, ¿no? El título, pues tenía que ser un título resumen de lo que voy a hablar, y lo he titulado ecuaciones diferenciales de hoy, de hace un siglo, y la primera parte de la charla va a ser sobre un artículo que hemos publicado este año, este año 2021, en colaboración con Jorge González Camus y Carlos Lizama de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Está en abierto, está en Advancing Difference Equations, y lleva por título Soluciones Fundamentales para Ecuaciones de Evolución Semidiscreta Utilizando Álgebra de Vanna, Técnica de Álgebra de Vanna. Jorge estuvo haciendo una estancia predoctoral, que formó parte luego de algunos de los resultados de su tesis doctoral, que creo que lo ha defendido en este año 2021, bajo la dirección de Carlos. Jorge estuvo en Zaragoza, haciendo esta estancia, como digo, en el segundo semestre del 2019, es decir, estoy hablando desde septiembre, y yo creo que hasta diciembre o enero del 2020. Se evitó toda la pandemia en España, porque yo creo que eso, después, en enero del 2020, regresó a Chile. Y, pero continuamos trabajando en el artículo, con las ideas que habíamos ido desarrollando, y finalmente terminamos el artículo y lo enviamos a público. ¿De qué va este artículo? Vamos a empezar con la introducción. En este artículo nosotros trabajamos ecuaciones fraccionarias diferenciales, ¿no? Pero tenemos que distinguir en dos variables. Nuestra variable espacial va a ser discreta, porque vamos a trabajar en espacios de leves de sucesiones. Y nuestra variable temporal, pues va a ser, evidentemente, continua, y es ahí donde vamos a hacer la derivación fraccional. Las condiciones iniciales van a ser sucesiones, ¿no? La condición inicial para t igual a cero, y la derivada, la derivada inicial en el origen, pues van a ser sucesiones, como uno podría ser. De otra forma. ¿Y qué consideramos aquí? ¿Qué operador b? Bueno, el operador b va a ser un operador de convolución, de multiplicación, en el espacio de sucesiones. b va a ser una sucesión cuyas entradas es sumable, y es la multiplicación de la convolución de b pequeña por f pequeña, perdón, donde la f pequeña va a estar en el b de p de las sucesiones indexadas en zeta. A nosotros nos interesa que estén indexadas en zeta. p pertenece entre un infinito, sin problemas, y beta, que es el orden de derivación, va a ser una derivada de caputo, una derivada fraccionaria de caputo. ¿Cuál es la derivada fraccionaria de caputo? Bien, la derivada fraccionaria de caputo, para funciones al menos, ¿de acuerdo? Pues viene expresada de esta forma. La beta va a estar entre cero y dos, ya lo he dicho, ¿no? En el caso es que esté entre cero y uno, la derivada fraccionaria de caputo, se define primero la derivada, y luego integro uno menos beta veces, ¿de acuerdo? Ese uno menos beta veces, pues lo que haces es cancelar esta derivada que has hecho ya unas veces, y entonces te queda esta expresión de la convolución. Y si la beta está entre un y dos, pues lo que haces es derivar dos veces, y ahora lo que necesitas para que te salga la derivada fraccionaria de beta, pues arreglas e integras en realidad dos menos beta veces, para que se te cancele la derivada con la integral, y te quede justamente la derivada fraccionaria de orden beta entre un y dos. Esta es una derivada fraccionaria. En realidad hay, no voy a decir muchas derivadas fraccionarias, pero hay bastantes derivadas fraccionarias, y bueno, en este artículo consideramos esto. ¿Qué pasa en los casos límite? ¿Qué pasa cuando la beta tiende hacia cero, cuando la beta tiende hacia uno, o cuando la beta tiende hacia dos? Pues si te aproximas por la izquierda vas bien, pero te aproximas con beta tendiendo a uno por la izquierda, ¿de acuerdo? Pues vas bien porque tienes la derivada usual. En los dos casos, cuando beta tiende a uno por la izquierda, o cuando beta tiende a dos por la izquierda, con valores más pequeños que el valor. Recuperas la derivada de orden uno o la derivada de orden dos, con lo cual pues es natural. Pero, si te acercas por la derecha, cuando beta tiende a cero, la derivada de caputo, pues va mal, en el sentido de que no recuperas la función usual, sino la función usual modificada con el valor de la función en el punto. Y cuando beta tiende a uno también por la derecha, pues ocurre lo mismo con la derivada usual, pero en este caso con la evaluación de la derivada usual en el punto. Bueno, estas son cosas bastante estándares de las derivadas fraccionarias, en este caso de caputo. Algunas veces van bien, otras veces van mal, en relación con la derivada usual. Los problemas que consideramos en el artículo habían sido tratados para derivadas usuales, es decir, para beta igual a uno, esto se conoce como el problema semidiscreto de Cochise, semidiscreto porque nosotros vamos a considerar variable discreta, la n va a ser, como he dicho, parámetro entero, ¿no? Y este era el problema de Cochise usual. Y la solución de este problema, de esta ecuación diferencial, realmente se le llama fórmula de Duhamen y viene expresada de esta forma. Esto es muy conocido, esto es por teoría de semigrupos o teoría de ecuaciones diferenciales estándar, ¿no? Incluso B, fijaros que en este caso B es un operador de convolución, lo voy a estar trabajando todo el tiempo, y genera exponenciales acotadas. Si esto fuera, por ejemplo, una matriz, la exponencial de una matriz está perfectamente definida, ¿no? Y viene dada la solución por esta fórmula, que a veces se llama incluso de variación de parámetros, ¿no? Me pregunté quién era Duhamel, ¿no? Porque a esta forma se llama Duhamel y dije, bueno, pues hay que mirar quién es el señor Duhamel. Duhamel es francés e incluso tiene calles en Francia, en Reims creo que es de donde tiene una calle dedicada. Y, bueno, es del tiempo de Napoleón y tuvo problemas para estudiar en el tiempo de Napoleón. Y él escribe, él estaba preocupado y sobre todo era matemático, pero también experimentador, por así decirlo, ¿no? Y entonces los trabajos que hacía de ecuaciones interiores parciales luego lo experimentaba, era un experimentador bastante famoso. Y escribo una memoria sobre el método general relativo al movimiento del calor en cuerpos sólidos, en el que la temperatura varía con el tiempo. Yo no he encontrado esta memoria, me hubiera gustado encontrarla para comprobar que está la fórmula que se le atribuía Duhamel, pero en un artículo histórico en el que trata la fórmula de Duhamel y el problema del calor, pues sí que aparece esta fórmula, que es la que vendría a ser la análogo a la que habíamos considerado en la expresión anterior, ¿no? Eso en el caso en que fuera derivada beta igual a 1, ¿no? En el caso en el que la beta es igual a 2, es el problema de segundo orden, el problema de Cochino es segundo orden. Bien, y es la ecuación de ondas, se le llama a veces ecuación de ondas y la solución de esta ecuación de ondas se le atribuye a Duhamel. A veces se le llama la fórmula de Duhamel y viene dado por cosenos y senos, ¿de acuerdo? Por cosenos y senos y además una integral del seno contra el... Mira, me ha visto aquí otra derrota, esto siempre pasa, ¿no? Contra el dato inicial que aquí he puesto una EF y tenía que ser una G, ¿de acuerdo? Donde el cos y el seno son los senos generados por B. Luego vendré a decir quién es estas funciones cosenos y funciones senos, pero aún amable a pensar en el caso de funciones sobre la recta real. Es, digamos, el caso escalar, ¿no? Evidentemente hay que decir quién es Dallembert. Dallembert es un genio, es anterior a Duhamel y es uno de los autores de la enciclopedia, ¿no? Él tuvo una infancia difícil. Fue abandonado cuando era recién nacido en las escaleras de la iglesia de Saint-Jean-Lerrand. Y ahí su nombre, ¿no? Era una pequeña iglesia que estaba al lado de Notre Dame. Y, bueno, él escribió y trabajó en la enciclopedia durante muchos años, 28 volúmenes, fue en matemático brillante y discutió bastante con Euler por la originalidad de sus ideas y que no recibía el crédito suficiente por los matemáticos de la época. Tal fue así que decidió no publicar más hasta que no tuviera, digamos, volúmenes escritos y publicó al final sus trabajos en ocho volúmenes de matemáticas, ¿no? Entonces ya tenemos a Dallembert, tenemos a Duhamel y esta es la... Esto sí que lo encontré, el movimiento de la cuerda y de la ecuación de segundo orden, la publicación en la que menciona la solución y los dibujos que acompañan a la publicación, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el esquema de la charla? El esquema de la charla, bueno, tiene cinco puntos, realmente creo que voy a llegar solamente a los cuatro primeros para poder luego contar la segunda parte de divulgación y vamos, la idea fundamental es que vamos a utilizar la teoría de Adelfa, del álgebra L1 y L1 de Z para describir operadores de convolución en el mundo de las sucesiones. Vamos a poder calcular los núcleos de las potencias fraccionarias de estos operadores de convolución. Trataremos y daremos solución de ecuaciones fraccionarias de convolución en el espacio Lp de Z y no solamente eso, sino que podemos dar soluciones explícitas a determinadas ecuaciones concretas de evolución eligiendo operadores y sucesiones concretas en el espacio L1 de Z y daremos también aplicaciones al mundo de las funciones especiales y en ciertas ecuaciones concretas. Entonces la idea es, bueno, la idea es bonita porque surgió de manera natural cuando vino Jorge, él venía con unas ideas de trabajar unos determinados operadores en diferencias finitas y hablando, y además me acuerdo de un enviado también hablando con Luciano, nos dimos cuenta de que la idea fundamental que había que hacer es trabajar en álgebra de vanas con técnicas de álgebra de vanas. ¿De acuerdo? Esas son las secciones del artículo, el índice. Así que empezamos, ¿de acuerdo? Venga, pues ¿quién es el espacio? Nuestro espacio base va a ser el Lp de Z, el mundo de las sucesiones, de potencias con P entre 1 e infinito, de toda la vida, el espacio del Ebesgue de la sucesión. Esto forma una escala, el más pequeño es el de 1, el más grande es el del infinito, el dual del Lp es el Lq o el Lp' con los ponentes conjugados. Bien conocidos por todos. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino que el caso 1 es bueno porque es un álgebra y la álgebra con el producto de convolución. El producto de convolución que viene dado por esta expresión de aquí. La norma del Lp viene acotada por la norma del L1, del elemento que tengas en el álgebra, por la norma del Lp. El L1 de Z es el paradigma, voy a decir, del álgebra conmutativa, además con unidad, porque tienes la evaluación en el delta 0, que es un 1 en el 0 y todo lo demás 0, pues es el álgebra que tiene, es la unidad del álgebra. Luego es un álgebra de Banach con unidad, así que es muy, muy bonita. Bien, podemos hablar del espectro. El espectro como un elemento del álgebra. Bueno, aquí he puesto esta definición, a veces lo que se hace primero es la resolvente, la resolvente resulta ser aquellos lambda, de tal manera que este elemento está en el álgebra y se coge el complementario de la resolvente, pero bueno, para resumir, pues lo he puesto de esta manera. Este es el espectro del elemento dentro del álgebra. Aplicando la teoría de Gelfand, y debido a que tiene unidad, la transformada de Gelfand de esta álgebra que tiene unidad, pues es justamente la serie de Fourier. Esta es la serie de Fourier y vas a las funciones continuas sobre el toro. Entonces, aplicando la teoría de Gelfand, como digo, puedes identificar el espectro del elemento dentro del álgebra, del L1 de Z, como la transformada de Fourier de tu elemento sobre el toro. ¿De acuerdo? Sobre el toro. Luego, ahí tienes identificado. Perfecto. Y en algunos casos puedes hablar de transformada inversa de Fourier. En algunos casos puedes coger y decir, bueno, una función que tú tengas continua sobre el toro, voy a coger y la transformada inversa, pues me va a permitir pasar a calcular los coeficientes de Fourier y que, bueno, pues o bien se hace esto con la integración sobre la frontera, o bien en notación de variable compleja, pues hacemos esta expresión. Para algunas funciones, f, suficientemente buenas, pues en el álgebra del disco o en otros espacios de funciones más grandes. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos todas estas herramientas clásicas en este mundo. Bien. Empezamos. Aquí nuestra idea, ¿no? Nosotros vamos a hacer ecuaciones diferenciales fraccionarias relacionadas con la derivada de Caputo. Luego, lo que tenemos que hablar es de la... da una definición sobre una función de Mittal-Leffler vectorial. ¿Por qué digo vectorial? Vectorial porque va a caer en el E1 de Z. Voy a coger elementos del E1 de Z, que va a ser mi A. La función de Mittal-Leffler es una función especial, ¿no? En el que, bueno, aparecen los libros de funciones especiales cuando A es Z, un número complejo. ¿De acuerdo? Es una función entera. Pero nada nos impide, debido a la convergencia, cuando sustituimos el Z, un número complejo, por A, un elemento de mi álgebra L1 de Z. Donde aquí las potencias van a ser la convolución. ¿De acuerdo? A elevado a Z lo interpreto como el producto que tenemos en el álgebra L1 de Z. Luego, esta es una función de Mittal-Leffler vectorial. Alfa y beta lo voy a considerar positivos, parámetros positivos, y esto converge perfectamente. Es una función bien definida. Cuando alfa y beta es 1-1, pues lo que nos sale es la exponencial de toda la vida. Es la exponencial de un elemento de álgebra. Perfecto. Esto estaba bien considerado y bien estudiado. Cuando coges alfa igual a 2 y beta igual a 1, pues lo que te sale es esta expresión de aquí, que lo vamos a llamar, va a estar muy relacionado con el operador coseno. Es decir, fijaros que cuando tú coges y en realidad no solamente puedes poner la exponencial de un elemento A, sino que puedes poner la exponencial de E elevado a ZA. Y esto lo que tienes es todo un grupo que es entero, porque Z es un elemento complejo, un número complejo. Luego esto es un elemento del espacio, del L1 de Z, que te da un grupo que es complejo. Y el coseno, también puedes hacer un coseno, ¿no? El coseno de Z, depende de Z y de Z, pues lo que te haces es la función de Michael Leffler de parámetro 2, 1, que lo evalúas en Z al cuadrado por A. Y la función seno, pues análogamente, lo que haces es definirla de esta manera. En una Michael Leffler de parámetro 2, 2, Z al cuadrado por A, como argumento, luego lo multiplicas por Z. Esto hace que el seno sea la integral del coseno, donde esta integral es una integral Bochner dentro del ágebra, y además sin problemas. Esta función es continua, se entera, integra sobre un camino finito. Esto aquí en la teoría funciona perfectamente. Pero estas funciones de Michael Leffler son las que vamos a tener que considerar para hablar de vectoriales, ¿no? Bien, ¿más herramienta que necesitamos? Pues necesitamos las funciones de Bessel, ¿de acuerdo? Las funciones de Bessel también son funciones enteras, son funciones especiales y que vienen dadas por estas series, ¿de acuerdo? Estas series. La función de Bessel modificada, las J normalmente son las de Bessel, las funciones de Bessel modificadas son las Y, si están relacionadas, ahora lo veremos, cómo se pasa de uno a ellos. Y, bueno, han sido muy estudiadas, ¿de acuerdo? Hay muchas propiedades de ahí. Tal vez es interesante su función generativa, que es esta de aquí, ¿no? Que viene a decir, fijaros, y aquí me empiezo a entender por qué me interesan a mí. Me interesa verlas como elementos del L1 de Z, como elementos dentro del álgebra. Si yo sumo en el álgebra, pues lo que me da la N, pues me da la exponencial. Pero dentro del álgebra, las funciones de Bessel tienen estructura de semigrupo. Porque fijaros, aquí tienes una estructura de convolución, ¿no? Tú convolucionas en la X y la Y fija, la X y la Y la tienes fija, y tú convolucionas, ¿de acuerdo? En el parámetro discreto, en el N-K. Aquí tienes K. Entonces, lo que estás aquí diciendo es que si tú convolucionas esta sucesión con esta sucesión de aquí, lo que te sale es esta sucesión de aquí. También tenemos en la Y, tenemos algo similar, y también tenemos fórmula de generatriz en la Y, que es esta sucesión de aquí. Bueno, esto es clásico de teoría de funciones especiales, ¿no? Bien, pero hay que comentarlo. Bien, avanzamos un poco más. Si hacemos la transformada de Laplace del semigrupo, lo que te sale es la resolvente. Del semigrupo, dentro del álgebra, lo que te sale es el elemento de la resolvente. Y si haces la transformada de Laplace del coseno, lo que te sale es, digamos, la resolvente, pero un poco modificada. Ahora lo que vamos a dar es algunos ejemplos. Es decir, ¿qué pasa si este A que cojo es la delta de Dirac? O sea, cuando digo delta de Dirac, en el cero, ¿no? Es decir, la delta en el cero. Vale, pues lo que te sale es justamente, pues la función vital de Fler escalar, multiplicada por mi elemento en el cero, ¿no? Porque por mucho que la convoluciones te quedas ella misma. Si cojas la delta en el uno, es decir, un uno en el lugar uno, el cero en todos los demás, por lo que te quedas esta expresión de Dirac. Así que, digamos, recuperar las versiones escalares con elementos vectoriales, como suele ser habitual, ¿no? Y la exponencial del delta uno, pues te sale justamente esta, y el coseno, pues también te sale justamente esta, que son casos particulares, como digo, de las deltas de Dirac. Bien, ¿propiedades de estas funciones vital de Fler? Pues todas las buenas que queremos vectoriales. La acotación en norma uno viene dada por la acotación de la mitad de Fler sobre la norma uno del elemento del álgebra. Puedes calcular la transformada de Fourier, o la serie de Fourier, y con muta, evidentemente. El espectro de la función de mitad de Fler, pues como por lo que acabo de comentar, es la mitad de Fler del espectro, e incluso puedo hacer transformada de Laplace, digamos, generalizada, de esta función de mitad de Fler y obtengo esta expresión de aquí. Esto, pues las demostraciones son inmediatas, es pasada en caso vectorial, cosas en caso extra. Bien, esto me lo voy a saltar, porque, bueno, no me va a importar mucho. Es un resultado con Luciano, ya me perdonará Luciano, de un artículo en el que dábamos subordinación, pero bueno, relacionábamos las funciones de mitad de Fler con otras funciones que nos daban subordinación. Pero bueno, para contar esencialmente lo que quería contar, no lo voy a necesitar, así que me lo voy a pasar. Y hay un teorema muy bonito, que normalmente se llama lema de Wiener, pero es un teorema que lleva bastante dificultad en la demostración, y es que es un resultado clásico, que si tú tienes convolución de un elemento, de un elemento del álgebra, el de uno, con un elemento del EP, y esto te define un operador del EP, la norma del operador es la norma del elemento. Esto es fácil porque tienes identidad. Pero lo que es un poco más difícil de probar es que el espectro, como operador de convolución de LP, es independiente de P, y es el espectro de L1. El espectro de L1. Y esto hemos dicho que era la transformada de la serie de Fourier sobre el toro. Esto es el lema de Wiener. Bien, vamos allá. El adjunto de la sucesión de convolución, pues es justamente la misma sucesión, pero dando la vuelta a las entradas. Esto es sencillo de probar. Entonces, nosotros estamos interesados en estudiar sucesiones de convolución, pero que sean casi nulas, es decir, que los, voy a utilizar la palabra símbolo, sea una sucesión de operadores de soporte compacto. Y la transformada de Fourier de este tipo de elementos, pues evidentemente va a ser lo que es un polinomio trigonométrico. Bien, es interesante observar que si los coeficientes suman cero, esto es inmediato también, si los coeficientes suman cero, entonces el cero está en el espectro. Y esto es debido a lo que he comentado anteriormente. ¿Cuáles cuatro vamos a considerar nosotros? Bueno, los cuatro que vamos a considerar son los siguientes. Vamos a considerar las traslaciones a derecha y a izquierda. Estas están sacadas de un artículo de Bateman de los años 20. Hay más, ¿no? Pero nosotros nos quedaremos con estas cuatro. Las traslaciones tanto a derecha y a izquierda, que estas se pueden escribir como convolución, de delta cero menos delta menos uno, con nuestro elemento. Las convoluciones, bueno, la traslación, digamos, a izquierda, también se puede escribir como una convolución. Lo que suelen llamar el aplaciano discreto, que pues había sido estudiado en otros artículos, y entonces nosotros lo escribimos como esta convolución, delta menos uno, menos dos veces la delta en el cero, la delta en el uno, con nuestro elemento. Y otro operador que lo que haces es, no es el cuadrado del anterior, sino lo que das es, digamos, saltos de longitud dos, tanto a derecha como a la izquierda, y que viene dado por esta expresión. ¿Por qué nos quedaremos con estos elementos? Pues ahora lo comentaré. Bueno, han aparecido en la literatura. Todos estos son operadores que aparecen bastante habituales en la literatura cuando uno habla de operadores en diferencias finitas. Aquí he puesto un dibujo de Bateman, y bueno, mencionar, ya lo que he comentado en varias, en alguna charla, pues que Bateman tiene una enciclopedia de funciones especiales que él, bueno, él realmente, digamos que lo, se hizo sobre sus archivos, porque lo que él tenía eran fichas de funciones especiales y que luego posteriormente se completó en publicación en libros, ¿no? También era un experto en funciones especiales. Vale, entonces nosotros vamos a mirar estos operadores en el mundo del álgebra, ¿no? Del L1. Estos son convoluciones, entonces podemos decir cuál es su norma, la norma de este operador, en LP, si queréis, ya ni pongo si es de L1 o en LP, porque me va a dar exactamente igual, es 2, la transformada es este polinomio, es el 1 menos zeta, y el espectro, pues evidentemente, pues es basta mirar cuál es la imagen del toro, aquí, y es justamente el disco, mejor dicho, la circunferencia de centro 1 y radio 1, y viene dado de esta expresión. La resolvente de este operador, pues es esta expresión de aquí, que podemos calcular y podemos mirar cuál es la exponencial, el grupo, el grupo, porque este es un grupo entero, que viene dada por esta expresión. Y la norma del grupo, pues es uniformemente acotado, esto es lo que a mí me va a interesar, para t mayor que 0, va a ser uniformemente acotado, para t mayor que 0 es más, vale 1. Si tú calculas la suma en n, pues te sale que esta norma no es la misma. El coseno asociado a este operador, a este elemento, por así decirlo, pues va a ser justamente la función de Bessel modificada, bueno, perdón, la función de Bessel, pero de orden menos n menos 1, ¿de acuerdo? Esta va a ser el operador coseno. El siguiente que hemos considerado, el delta 0 menos delta 1 menos 1, va a ser el adjunto del anterior, luego su norma también vale 2, el polinomio trigonométrico es este, el espectro es el mismo, la resolvente, digamos que es el adjunto de la otra resolvente, las entradas están, digamos, en los enteros positivos, el semigrupo o el grupo es este, y este también está uniformemente acotado. Y el coseno, pues también son funciones cose, son funciones Bessel, de parámetro en este caso, n menos 1 menos 1, bueno, multiplicadas por este factor de acción. Siguiente, el aplaciano discreto. El aplaciano discreto, lo he comentado, venía dado por el delta menos 1, dos veces el delta 0, delta 1. Y la norma es 4, es la suma de los coeficientes, así que 4, el polinomio es este, el espectro en este caso, solamente es desde menos 4 hasta 0, este elemento es acto adjunto, en el LL2, y el grupo resulta ser las funciones de Bessel. Bueno, estos resultados, que vamos a ver, han aparecido dispersos, esto por ejemplo, hay un artículo de Oscar Ciaburri, en conjunto con Marona, con Juan Luis, en el que comentan este caso. Nosotros lo que hacemos es trabajarlo en álgebras de bala. La norma es igual a 1, y la resolvente, pues viene dada por esta expresión de aquí, por esta sucesión de aquí. La onda está fijo, y lo que digo sucesión, es una sucesión que depende de uno. Y el coseno, pues justamente son las funciones de Bessel. Y ahora nos quedaba el otro, digamos el aplaciano discreto dos veces, que es este de aquí, la transformada de Fourier, es este cuadrado de aquí, y el espectro también es menos 4, 0, el semigrupo que genera, que es un grupo entero, es esta función de Bessel, lo que tú tienes que pensar es como el semigrupo anterior, pero que le vas metiendo ceros en los lugares impares, y en los lugares pares divides por la mitad. Es uniformemente acotado, esto es lo que a mí me interesa, y la resolvente la puedo identificar, viene dada así, y también podemos calcular los cosenos asociados a este elemento del electro, que también están en el electro. Hay relaciones, y esto también es muy bonito, hay relaciones entre ellos, y hay relaciones incluso de factorización. El aplaciano discreto dos veces, lo puedes escribir algebraicamente como la resta de los dos operadores primeros que hemos considerado, y esto es muy fácil, o también como producto de estos dos operadores, esto también es sencillo de probar. Esto lo he ido comentando, el trasladado a derecha, su adjunto es el trasladado a izquierda, el adjunto del aplaciano discreto es el mismo, así que hay conexiones entre estos cuatro operadores. Esta propiedad algebraica, sobre todo la propiedad algebraica, pues si uno considera estas sucesiones y estas sucesiones, nos permiten probar una propiedad para las funciones de Bessel, que no la hemos visto en ningún sitio, que me parece realmente bonita, y es que puedes descomponer las funciones de Bessel modificadas así por convolución con estas sucesiones y estas otras sucesiones. Bien, vamos allá. Aquí tenemos una tabla resumen, y esto es lo que a mí me interesa, de estos cuatro operadores, los símbolos que tienen, la transformada de Fourier y el espectro, ¿de acuerdo? Y los semigrupos que generan, los semigrupos que generan y los semigrupos cosenos que generan. Todos son uniformemente acotados, y eso es lo que necesito, porque para definir potencias fraccionarias de generadores, necesito, hay varias técnicas para definir potencias fraccionarias. Una técnica es utilizar el cálculo funcional holomorfo, esto está en cualquier libro de Alcázar de Vanna, si tú tienes una función que es holomorfa sobre el espectro, en particular, si tengo la suerte de que esta función es holomorfa sobre el espectro, yo puedo utilizar el cálculo funcional holomorfo y definir esto, en particular, si esta es holomorfa sobre el espectro, voy a poder definir las potencias fraccionarias en el libro de Alcázar en esta. O, y aquí viene, utilizando la técnica de Yoshida, si me generan semigrupos que sean uniformemente acotados, yo puedo definir la potencia fraccionaria a través de esta expresión de aquí, que esta, pues es la, pues, suele atribuirse a Yoshida, porque lo hace para operadores, pero es que funciona exactamente igual para álgebras, ¿de acuerdo? Para álgebras de Vanna, en nuestro caso, lo puedo definir perfectamente, la potencia fraccionaria. Así que esta potencia fraccionaria la puedo definir siempre. Funciona bien la potencia fraccionaria definida así, ¿de acuerdo? Como el generador de un semigrupo, de un C0 semigrupo uniformemente acotado, potencia fraccionaria. Y el espectro de la potencia fraccionaria, pues es la potencia fraccionaria del espectro. La potencia fraccionaria está entre 0 y 1. Y no solo eso, sino que también tengo fórmulas de subordinación. Puedo subordinar el semigrupo de la potencia fraccionaria a través de esta expresión de aquí, donde estas funciones, f, t, alfa, pues son conocidas, se les llama procesos de Levy, bueno, son conocidas algunas de sus propiedades. Para alfa igual a un medio se sabe quién es esa función, pero para alfa diferente de un medio no se sabe quién es esa función, se sabe quién es su transforma de la plana o se sabe otras propiedades, pero no se identifica con una expresión cerrada quién es esa función. ¿De acuerdo? Luego también sabemos identificar quiénes son estos semigrupos de las potencias fraccionarias. Bien, pues vamos allá, vamos a hablar quiénes son los semigrupos para los elementos, esos cuatro que he considerado anteriormente. Para ello necesitamos unos números que, bueno, ya son viejos conocidos para la audiencia de Sénia de la Revolución de Francia porque hemos hablado varias veces de ellos. Se les llaman números a veces de Sigmund, números de Cesaro y son los coeficientes, los es de la pica alfa y son los coeficientes por el desarrollo en serio de esta función, ¿no? Cuando Z es un número complejo más pequeño, menor o igual que 1 y Z distinto de 1. Para Z igual a 1 también sirven y también sirven en módulo, en módulo menor o igual que 1, módulo igual a 1 también sirven porque debido al decrecimiento que tiene esta sucesión en el infinito, que decrece como el tipo 1 partido por Z elevado a 1 más alfa hace que esto también condena. Vale, bien. Entonces, bueno, lo hemos comentado y tienen muchísimas propiedades que nos van a permitir pues además identificar quiénes van a ser en este caso las potencias fraccionarias, ¿no? Entonces, las potencias fraccionarias de los dos primeros pues vienen identificadas aquí, ¿no? Las potencias fraccionarias van a ser sucesiones infinitas, en este caso soportadas en los números enteros negativos cuyos coeficientes pues van a ser estos números K menos 1 y el otro núcleo, el otro, el de, digamos, la potencia fraccionaria para el trasladado a derecha pues van a ser también estos números de Figmund o números de Chisalo como queréis llamarlos que están soportados sobre números enteros positivos y de parámetros menos 1. El espectro pues resulta ser el espectro de este elemento pues resulta ser este número, este conjunto complejo y la norma pues también la podemos identificar y podemos decir quién es el semigrupo generado por estos potencias fraccionarias que son estos de aquí y también el semigrupo generado por estas potencias fraccionarias las transformadas de Fourier y los espectros que también los podemos identificar. Bien, no solamente bueno, esto me lo voy a saltar y podemos hacer análogamente la placia no fraccionaria que había sido estudiado como he dicho tanto por Carlos Lizama y Luz Roncal y en un artículo anterior por Lizama Barona y también está bueno varios autores. ¿De acuerdo? Entonces ellos identifican este núcleo ellos lo identifican aquí nosotros podemos decir además por potencias fraccionarias que es la convolución de estos dos núcleos de aquí ¿De acuerdo? Y podemos dar esta expresión de aquí la norma como elemento de L1 ellos lo identifican directamente calculando nosotros por algebra de Vanna la podemos identificar directamente y la norma del elemento pues también la podemos dar. No solamente este ah y como colorario damos esta fórmula combinatoria que es muy bonita pero de nuevo que no la hemos encontrado en ningún sitio y es que este número combinatorio se puede identificar de esta fórmula. Bien el último aquí está el semigrupo me lo voy a saltar un poco y quiero llegar al último de todos que era el discreto dos veces que es este de aquí y podemos identificar quiénes son las entradas quiénes son la relación que tienen con el otro con el discreto digamos una vez con el aplacional discreto una vez la norma y la transformada ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Vale? Aquí esto es una tabla resumen ¿No? De las potencias fraccionarias y el núcleo que tiene cada una de las potencias fraccionarias y el siguiente paso son las ecuaciones diferenciales fraccionarias la idea no solamente es hacerlo para ecuaciones de orden 1 y orden 2 tenemos mitad de Fler tenemos capacidad y técnica suficiente para dar quiénes son las soluciones de estas ecuaciones fraccionarias entendido para la derivada capital eligiendo como beta cada uno de estos cuatro elementos que hemos considerado Podemos dar primero un teorema general si el operador viene de convolución la solución dada pues viene dada por esta es la solución genérica ¿De acuerdo? Esta es la solución genérica para beta entre 0 y 1 por las funciones de mitad de Fler ¿De acuerdo? Que hemos comentado anteriormente y ahora si la beta está entre 1 y 2 pues podemos dar la expresión de esta forma ¿No? Y lo siguiente y ahí me voy a detener es bueno esto es una cuestión de qué pasa en los casos límites cómo se relaciona cuando beta tiende hacia 1 o cuando beta tiende hacia 2 si te afectas por la derecha o por la izquierda y lo que solamente para terminar esto y mostrarlo era qué pasa cuando consideramos distintas soluciones concretas ¿No? Cuando consideras distintas soluciones concretas distintos operadores en concreto pues puedes identificar por ejemplo voy a llegar hasta aquí ¿No? Cuando consideras distintas potencias concretas puedes llegar a identificar quiénes son estas funciones de mitad de Fler que te dan solución ¿No? Si consideras como A los elementos que hemos ido considerando pues puedes dar exactamente quiénes son las soluciones de las ecuaciones diferenciales fraccionadas ¿No? Hay muchas más aplicaciones por ejemplo aquí pues aquí concretamente el delta-1 y el delta-0 pues nos viene dada la solución y podemos dar incluso distintas expresiones de subordinación pues que no habían aparecido en la literatura ¿No? De sucesivas y yo creo que aquí me voy a quedar ¿De acuerdo? Hay más ejemplos ¿Eh? Puedo aplicarlo a otros ejemplos están en el artículo y si alguien quiere o tiene interés pues lo podría comentar pero bueno la silla fundamental del artículo yo creo que sí que las he comentado ¿De acuerdo? Vale pues muchas gracias Pedro antes de pasar a la segunda parte más divulgativa y más histórica si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esta primera parte de la charla podéis abriros el micro y preguntar Yo una pregunta rápida Pedro ¿Viene? Nada sí que se me ha ocurrido porque claro estos operadores vienen muy determinados por artículos que han aparecido y parece que son los más clásicos que a uno se le ocurre cuando intenta generalizar el concepto de derivada para bueno para sucesiones ¿No? en Z ¿Qué pasaría cuando? porque yo creo que alguna vez lo habíamos hablado y creo que me habías comentado que Oscar había pensado algo y creo que tiene algún artículo cuando pones parámetros distintos parámetros o coeficientes sobre esos delta cero delta uno delta dos A ver a mí lo que es curioso es que en el artículo de Bateman todos los coeficientes que aparecen suman cero es decir el cero está en el espectro con Oscar el otro día bueno hace un par de días bueno me comentó que yo estaba intentando echar un vistazo hacer algo similar a lo que llama la ecuación ¿Cómo la llama? la ecuación el operador de Dunkel ¿No? y entonces lo que hace es por una parte considerar la derivada pero por otra parte necesita también considerar la evaluación puntual y eso estoy hablando en el caso continuo cuando pasas al caso discreto lo que te pasa es que claro cuando tienes que considerar por una parte las evaluaciones tanto en el por una parte tienes que considerar las diferencias de salto 1 para considerar las derivadas y por otra parte las evaluaciones ¿No? y al considerar las evaluaciones ya se rompe eso de que la suma sea 1 o al menos se rompe en cierta forma ¿No? y también lo que nos dimos cuenta es un operador que no aparece por aquí porque es que no está en el L1 y lo he comentado de pasada ¿No? y es el operador que lleva la reflexión o sea el operador que lleva una sucesión digamos a su a sucesión voy a decir a junta ¿No? al que cambias n por menos n eso no es un operador de convolución eso es un operador acotado de norma 1 pero no lo puedes ver como operador de convolución ¿Vale? entonces ahí va a jugar un papel fundamental ese tipo de operador luego si esto es un mundo que puedes seguir por ejemplo yo decía es decir que todo esto estaría tiene sentido por ejemplo si coges imagínate la plaza no discreto pero que esté descompensado es decir date cuenta que en la plaza no discreto te vas una vez a la derecha una vez a la izquierda o te quedas dos veces en el centro pues que digas voy me voy media vez a la derecha y tres medios de veces a la izquierda si eso va a descompensar todo seguramente eso es lo que hace eso es para decir que bueno que en esa en esa dinámica que tienes pues bueno no tienes la misma difusión de irte al lado de la derecha al lado de la izquierda si pero se podrá hacer con estas técnicas si claro si para ver si había pues algo escrito sobre las soluciones de esos problemas no yo no he visto ese tipo de cosas no te sabría decir venga gracias Pedro la técnica de aljabra se puede utilizar vale ¿hay alguna pregunta o comentario más? no ¿se me ve bien esta otra? sí se ve bueno pues entonces Pedro ya cuando quieras puedes pasar a la segunda parte de la charla bueno pues esta esta segunda parte es el motivo de dar la charla hoy en abril ¿no? entonces todo empieza evidentemente todo empieza con Zoel todo empieza con Zoel García Galdeano pues en el año 2017 cuando hacemos el congreso de la Resme aquí en Zaragoza ahí la foto en el Paranifo pues bueno anteriormente pues hicimos una labor de investigación ¿no? y un día que yo estaba ahí consultando las actas de la Facultad de Ciencias en la acta celebrada del 23 de abril de 1921 es decir mañana 100 años el día de San Jorge hicieron junta de facultad hay un acta firmada por firmada el presidente creo que era ya Rocasolano el decano perdón era Rocasolano y aquí al final hay un paracito realmente espectacular bueno este es el escaneo que tengo no he pedido no he comentado pero bueno sí que hay dos personas que quiero agradecer la charla está dedicada a Rafa Navarro que era secretario de la Academia de Ciencias que falleció pues hace relativamente poco ¿no? y bueno igual ya hace un par de años o sea no tiene nada que ver con el con el COVID y la otra es Chelo Nebra ¿no? bien a lo que voy voy a leerlo dada la cuenta dada cuenta de la de la explicación de cursillos especiales de ampliación por los señores García de Galdeano de Gregorio Ferrando Vecino y Pineda ¿se acuerda la distribución entre ellos de las 3.500 pesetas recibidas como lo entiendo después de separadas el 13% en impuestos y habilitación y 409 pesetas importe de los programas y lo que viene ahora y de otros gastos ocasionados por la visita del ilustre matemático M. Jadamar que explicó en esta facultad dos conferencias y los profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias y que se van a Valencia a la Facultad de Ciencias que hacen una visita a Valencia a un cursillo de videoclip entonces yo cuando leo esto digo Jadamar ha estado en Zaragoza y no lo sabemos es lo primero que pensé entonces bueno lo típico es ir a la revista de la Academia de Ciencias sabíamos que Jadamar y esto lo sabe cualquier académico es académico correspondiente internacional de la Academia de Ciencias está en las actas y bueno en la revista de la Academia pues aparece entonces en la revista de la Academia cuando llega al informe del secretario que en ese momento creo que era Lorenzo Pardo pues dice de los académicos esto es lo que dice Jadamar lo he puesto el número de los correspondientes nacionales y extranjeros limitado también reglamentariamente se ha enriquecido con los nombres de prestigioso reverendo tal Zacarías Martínez perfecto cuyo título le fue entregado con ocasión de su memorable conferencia como público tributo sincero de gratitud cordial y con los del profesor Misé Jadamar ilustre matemático de tal no dice absolutamente nada mal si estuvo en Salaboz cuando estuvo que hizo dio dos conferencias que le pagaron en el libro del centenario de la Academia aparece cuatro veces el nombre de Jadamar pero aparece para cosas que se le menciona como académico en el año curso 21-22 hizo el discurso de ingreso barriar y se nombraron carros correspondientes el matemático ya es Jadamar ahí una vez por exactas el profesor tal Paul Sabato bien cuando visita se menciona Einstein y se vuelve a decir que Jadamar en el 21 ya era académico correspondiente se da la fecha en el que forma parte de académico correspondiente el 13 de mayo del 21 tercera vez y cuarta se vuelve a mencionar que las relaciones internacionales después de la muerte de Soel pues casi solamente se menciona Jadamar no está vale ¿qué quiere decir eso? sí estaba en el ambiente que había estado podía ser pero el académico se le debió dar un título de académico este es el académico que es el título de académico correspondiente que se le dio al Beneste en la sesión celebrada por el 24 de febrero del 1923 pero ¿y de Jadamar? yo no había leído hasta ese momento nada de que Jadamar había estado en Zaragoza que Díaz estuvo que hizo porque se le pagó Jadamar es un monstruo de las matemáticas es decir es tal vez del principio del siglo XX de finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues si dijeras tres o cuatro matemáticos de renombre internacional Hilbert tal vez Hilbert Vanag Poincaré tal vez Poincaré el primero pero el cuarto o el quinto es Jadamar hay cantidad de frases que dijo por lo que se le reconoce es el camino más corto entre dos verdades en el dominio real siempre pasa a través del plano complejo escribió un libro sobre la psicología de la invención en el campo matemático que bueno fue el que regaló la resne por ocasión de su centenario o Loren Sbar dijo de él que él creía que había tenido una fantástica influencia en su tiempo y que todos los analistas vivos habían sido moldeados por él directa o indirectamente miré un poco su biografía que hizo nació en Versalles en la familia judía y era judía su padre era profesor de un instituto que le enseñó gramática historia y geometría y lo que menos se le daba bien en la escuela era justamente la aritmética y él mismo decía de un ejemplo de como el fracaso en los comienzos de la aritmética básica de la escuela secundaria puede tornarse puede cambiar y llegar a más alto tuvo una vida increíble vivía 98 años lo cual es evidentemente una barbaridad y como suele ser habitual encontré un buen profesor en el quinto curso del liceo del instituto Messiel Lange y que le recondujo a las matemáticas de la ciencia no he encontrado efectivamente una foto de su paso por el liceo pero sí que he puesto esta foto que encontré del mismo liceo del año 53-54 porque para él yo creo que la educación básica la educación y bueno la básica del instituto la secundaria era muy importante él incluso vio mientras estaba haciendo la tesis vio clase en un liceo en el liceo Buffon y con 12 años se encontró con René Frechet que era un alumno suyo y con 12 años vio que ese tío que Frechet era matemático de primer nivel y le dirigió y fue su primer alumno de doctorado en 1906 cuando defendió la tesis luego para él el despertar vocaciones como él le habían despertado su vocación matemática era una cosa muy importante todo el mundo lo conocemos como el que probó el teorema del número primo conjuntamente con Lava de Passin pero bueno hizo muchas más cosas se doctoró en 1892 bajo la dirección de Picard y Canary y bueno desde finales del 19 y principios del 20 ya estaba llamado a ser el sucesor de Poincaré en la matemática francesa y en la matemática mundial ¿de acuerdo? voy a escapar un momento de la presentación porque justo a finales del siglo XIX se produce se produce ay dios no sé qué ha pasado me ha quedado colgado el ratón no sé por qué vaya pues bueno no pasa nada a ver si puedo volver hola ¿me estáis oyendo? espero que sí oírte te oímos sí te oímos Pedro vale pues voy a ver si puedo salir de la presentación no sé por qué me ha quedado esto a Juan Luis siempre le hace gracia que se quede colgado no sé por qué no puedo a ver a ver ahora sí que a ver mira me puedo el cursor sí que bueno pues voy a ir con el cursor ¿de acuerdo? a ver si puedo lo que pasa a ver no sé qué me ha pasado con el no sé qué me ha pasado con el ratón lo siento ahora ya está ¿vale? entonces estaba esto bueno es la primera vez que le pasa este problema a finales del siglo XIX ocurre en Francia ahí va vale lo tenía justo vale ocurre en Francia el llamado caso Dreyfus el año pasado se escribió la película de El Espía se titula El Espía El Oficial y el Espía de Roman Polanski voy a poneros el trailer en nombre del pueblo francés el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Rynfus al plan culpable de un delito de alta presión lo que hacemos con los traidores usted será el responsable del servicio de información y para él si el discurso es inocente debemos actuar rápido para salvar al ejército por ejemplo no es otro caso de música es el mismo donde está el expediente el secreto del rey me encanta el tercero realmente interés el tráfico lo demás si puedes probar quiero evitar los cambios ya es el camino de la vida de la vida de las crías en los parís ¿qué encuentro que presentaría el señor de Milso alguien debe contar toda la historia como que fiat no puedo escribir sobre esta búsqueda pero yo sí acuso a general de ser cómpice de una de las mayores satisfactoriedades del siglo acuso al general de tener las pruebas de la inocencia de la infusión de la hermosa acuso a los expertos en grafología de la lactancia de la muerte de un reto el caso de Dreyfus bueno ¿en qué consistió? bueno más o menos yo no he visto la película todavía así que no sé si lo mencionarán pero ¿qué tiene que ver con Hadamar? la mujer de Dreyfus se apellaba Hadamar era sobrina de Yash Hadamar entonces cuando Yash Hadamar se entera de todo lo que le ha pasado de que lo acusan injustamente las pruebas estaban falsificadas pues remueve cielo y tierra y colabora fervientemente en conseguir nuevo juicio para Dreyfus y no solamente eso sino que se llegó a involucrar la academia de ciencias y se les pidió que informen a Gastón de Argus a Paul Appel y a Henry Poincaré como matemático más famoso sobre la grafología y si era posible o no que la única prueba acusatoria que tenía Dreyfus era de la mano de Dreyfus había hecho había estado escrita por Dreyfus o sea que los matemáticos aquí colaboraron para demostrar la inocencia de Dreyfus que finalmente fue fue absoluto la mejor biografía es un libro que apareció hace poco descrito por una pareja de matemáticos polacos en el que pues son casi se recogen aquí lo tengo son 400 o 300 500 y pico páginas se recogen las 400 publicaciones que llegó a ser Hadamar yo me tomo la molestia de mirar en Maxinet y buscar Hadamar y aparecen 11.000 y pico títulos si buscas Poincaré 40.000 si buscas Hilbert 96.000 si buscas Vanag 98.000 solamente para dar un poco dimensión ya sé que esto es falso no la importancia de cada uno de ellos no se mide por esto solamente por dar un poco de dimensión y en el libro se comenta la facilidad viajera que tenía Hadamar todo lo saco yo mirando el libro estuvo en Estados Unidos estuvo en Madrid esto sí que lo comentan en el 19 Zaragoza no lo comenta Barcelona sí que lo comenta en el 21 en Brasil en Italia en Suiza en Argentina en Polonia en Egipto en China en Rusia y en la India en 1947 cuando ya pues pasaba pasaba de los 80 años o sea que era un viajero incansable Madrid está en 1919 se sabe en Madrid está bastante se puede seguir su rastro por Madrid yo he encontrado dos fotografías bueno mejor dicho he encontrado uno porque la otra se la tengo que atribuir a otro compañero y esta fotografía es del profesor Hadamar de la Universidad de las Argonas dando una de las charlas que da en la revista matemática hispanoamericana aparece en el volumen tercero una fotografía suya dedicada es invitado es invitado por Rey Pastor es invitado por Rey Pastor y lo paga la Junta de Ampliación de Estudios su visita y da una serie de conferencias unas de especialización una de especialización esto está también bien esto está sacado a la memoria de los años 18 y 19 de la Junta y aquí hay una frase buenísima en el año 1919 dio el profesor del College de France y la Escuela Politécnica de París Messier Hadamard invitado por la Junta dos cursos breves de gran valor e intensidad sobre transformaciones puntuales de los estudios y ecuaciones en medidas parciales estas lecciones fueron seguidas por los profesores y los alumnos este es nuestro curso es curso tal 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 y a ver dice en algún momento pocos dicen pocos alumnos disfrutar se dio el trono se mantiene un junto tuvo gran fruto de estas enseñanzas bueno pues en algún sitio he leído si no es aquí en otro que las charlas las siguió pocos alumnos evidentemente porque eran muy especializadas pero se dieron las charlas y esta es la tarjeta que conserva el archivo sobre Dios Hadamard con el profesor de matemáticas dio cursos en el laboratorio de Rey Pastor hombre muy inteligente y justo tal vez el que más provecho sacó de la visita fue Buenaventura Basegoda y Mus que fue el primer o uno no sé si es el primer pero bueno uno de los alumnos de Rey Pastor y su tesis trata sobre las contribuciones al estudio de las funciones de Hadamard dice aquí dice un poco de cómo era el espíritu o el trato con Hadamard tenía una mirada viva y una solución franca y de entre los puntos tratados por Hadamard a mí me llamaron la atención las cuestiones relacionadas con las funciones enteras que es de lo que luego trató su tesis ¿qué más hizo? aparte de los cursos de especialización dio una serie de conferencias abiertas a todo al público interesado en el Instituto de Francia en el Instituto francés que estaba en Marquer de la Ensenada dio cuatro bueno dio tres que aquí las da el título la base del razonamiento la psicología no, da cuatro ya sabía yo que eran cuatro psicología del razonamiento matemático la psicología de las matemáticas y la última un prodigio de la precocidad Evaristo Valois y también presidió una de las sesiones de la Real Sociedad Matriática Española en aquel momento en el que presidía además García de Galilea aquí he puesto una foto de García de Galilea la preside García Galileano da unas pequeñas palabras y luego ya paso a Torres Quevedo que es quien realiza la presentación formal de Jadamar he mirado los congresos internacionales a los que habían asistido Jadamar era un asiduo y Zobel García Galileano aquí están los conferenciantes pero realmente Zobel García Galileano asistió a todos tal vez al al primero al del 87 no asistió a los ICM de los ICM estoy hablando y coincidió con Jadamar en todos los congresos internacionales porque Jadamar estaba allí era conferenciante y coincidió seguramente se conocían personalmente en realidad Jadamar también había sido invitado a Barcelona en el año 19 pero si estos son los cursos monográficos que tenía que haber dado en Barcelona en el año 19 pero las circunstancias que vivía Barcelona en el año 19 con una huelga la huelga llamada la canadiense impidió que Jadamar estuviera en el año 19 así que se le vuelve a confiar en dar un curso especial en Barcelona en este caso por el Instituto de Estudios Catalanes que era digamos la parte cultural o la parte científica que se encargaba de ellos se le vuelve a confiar en dar ese curso se negocia por estar enterradas y va en 1921 Jadamar sale en la prensa de una manera espectacular se sabe cuándo llega se sabe quién va a la estación a recibirlo se sabe los días y las horas a los que van a dar los cursos y los temas de los cursos sobre todo porque el curso que se titula la teoría de Poncaret y la teoría de las ecuaciones diferenciales luego salió publicado y se puede bajar el libro el libro son las seis lecciones que da y está escrito por Terralas y el alumno de doctorado de Buenaventura basebola entonces no puede echar un vistazo a lo que habló Jadamar y también en la vanguardia del 20 de abril de 1921 Jadamar sale mejor dicho la crónica de la charla que da abierta a todo el público que la da el 16 de abril de 1921 y vuelve a dar la misma charla sobre Baristo Galva y aquí está la crónica de la charla bien y no solo eso sino que también posteriormente sale en otra publicación las charlas que da el resumen de las charlas en una revista que se llama La vida de Catarina y lo sacan de excursión como solemos hacer a alguien que lo invitamos esta fotografía la encontró ayer Antonio Yer que me la pasó mirando unas cosas le pregunté y me dice mira he encontrado esto así que le agradezco esta es una de las pasiones que tenía Yas Hadamar que era la montaña entonces le llevan pues a dar un paseo imagino que por los por los pirines bien y Zaragoza entonces después de dar las charlas él viene a Zaragoza ¿qué Zaragoza se encuentra? pues se encuentra y va a dar las charlas en el edificio que llamamos ahora Paraninfo en la antigua facultad de ciencias viajaría en tren y llegaría pues a la estación del norte y bueno ahí he puesto la otra foto la de la estación del exacto sepulcro y seguramente se alojaría esto no lo sé pero seguramente se alojaría en el hotel universo y cuatro naciones porque era el mejor hotel que había en Zaragoza es en el hotel en el que se aloja Einstein dos años más tarde así que seguramente la alojarían en el mismo hotel no lo van a tratar pero y como sé que vino pues porque lo encontró en el en el heraldo de Aragón virando en el heraldo de Aragón del 20 de marzo de 1921 está la primera la crónica de la primera conferencia que da la primera conferencia pues vamos a suponer que la dio el día de antes el día 19 el día 19 para que pudiera salir publicado el día 20 ¿de qué habló? pues habló bueno está bien la introducción en la primera conferencia Messier Jadamal en la sala de conferencia de la Facultad de Ciencias ha dado el eminente matemático de Jadamal su primera conferencia fue presentado el conferenciante ¿por qué? por Joel García Galderano que hizo resaltar la brillante labor realizada por el sabio catedrático para darnos cuenta de esta labor basta decir que pasaban de 150 a las memorias publicadas por el insigne profesor del Colegio de Francia dicho antes 400 que es al final de su vida 150 en esos en esos años lo del número está bien porque en el volumen que he dicho de la revista matemática hispanoamericana ahí salen 140 y tantas y eso era dos años antes así que poco seguramente ya sobrepasarían los 150 y él habló de un tema realmente bonito geometría de guerra 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 y la localización por el sonido había pasado la primera guerra mundial para Yashadamar las guerras las dos fueron horribles por varios motivos pero principalmente él tenía cinco hijos tres chicos y dos chicas él perdió a los tres balones en las guerras los dos mayores murieron en la primera guerra mundial y el tercero murió en la segunda guerra mundial entonces la guerra para él fue un episodio durísimo entonces él da la charla sobre cómo localizan mediante el sonido las posiciones de la artillería cómo se había durante la primera guerra mundial sobre todo inventan distintos la historia la historia es cómo mirar el tiempo desde que hoy es el cañonazo y el problema que supone es que ciertos cañonazos viajen por velocidad por encima de la del sonido entonces aquí él va comentando bueno la crónica va comentando cómo se van solucionando esos problemas es espectacular la crónica y está firmada por Jerónimo Vecino uno de los mejores físicos que estaba de los mejores físicos voy a decir bueno uno de los mejores físicos que ha tenido bueno uno de los mejores físicos Jerónimo Vecino de la Facultad de Ciencias y espectacular si queréis puedo colgar la presentación le echáis un vistazo porque está muy bien explicado cómo se resuelven los problemas cómo se realizan las triangularizaciones y está muy bien esta es la primera charla y en el Heraldo de Aragón de hace 100 años el 22 de el 22 de abril aquí he puesto el 22 de marzo es el 22 de abril se hace la segunda la segunda conferencia y ya que habla esta vez pues habla de la charla de Maris Tomalba que ya la había repetido en Madrid había dos años en Barcelona la semana anterior y en Zaragoza pues el 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 22 de abril ¿de acuerdo? entonces allí comenta pues la vida de Galois comenta la vida de Galois y pues sus descubrimientos todas sus sus aventuras con Galois cuatro años más tarde se conserva en el archivo histórico de la Universidad de Zaragoza una carta que escribió Yas Jadamar esto ya lo había dicho la carta la vio Mariano Ruminogón sale publicado en algún artículo de Mariano Ruminogón y lo que escribe es el pésamen por la muerte de José García Galiano la carta a la fecha el 22 de junio de 1921 pero Galiano muere en el 24 seguramente se equivocó al poner el año Yas Jadamar también es famoso por la gran cantidad de anécdotas que tiene en su vida ¿no? entonces es normal que se equivocara y aún estuvo una vez más en España y en España está huyendo de los nazis él en la segunda guerra mundial tiene que abandonar Francia después de la firma del amnisticio él es judío y a los judíos les dicen que se tienen que digamos como dar en una lista dar de alta en una lista para saber dónde están y él pues decide eso vamos por ningún motivo había que hacerlo y tenías que salir ¿no? de Francia él tenía ya 75 años escribe una carta a Einstein pidiéndole de trabajo en Estados Unidos que le inviten como profesor invitado y al final consigue en mayo de 1941 una invitación por la Universidad de Columbia entonces cruza por Endaya desde Toulouse va hacia Endaya y cruza hacia Lisboa para tomar un barco en Lisboa y hay una anécdota también buenísima y es que se olvidan los visados que les habían mandado los americanos para poder entrar en Estados Unidos él viaja con su hija y con su mujer con Jaqueline y pues lo típico ¿no? en el libro se narra la anécdota y si y la policía española les dice que pueden salir de España pero que si salen de España no les van a volver a dejar de entrar en España entonces deciden continuar hacia Lisboa y ya les mandaron los visados total que me puse a mirar en la isla de Elis está la base de datos de los emigrantes ¿no? y lo encontré entonces esta es la tarjeta de entrada de Yash Hadamard aquí se dice que el visado está en ruta no tiene nada del visado con lo cual les hacen esperar en la isla de Elis hasta que llega el visado para poder entrar en Estados Unidos y poder empezar la vida y ya para terminar bueno Hadamard no solamente influyó en las matemáticas sino que fue también el paradigma de un de un de un elemento de un cómic que se llamaba El sabio Cosinus que fue muy famoso tan famoso que en las aventuras de Esteris y Obelis también aparece un legionario que se llamaba El de Saban Cosinus y vamos se puede encontrar por internet ¿no? y lo que es la vida ¿no? ayer preparando la charla y esto es un guiño a nuestros compañeros alfaros puse Facultad de Ciencias 1921 y encontré pues esta Orlin esto es un Orlin de la Facultad de Ciencias de los Estudiantes donde está la madre de Manolo Alfaro y María Pilar Alfaro que empezaban los estudios en ese año 1921 así que tal vez se encontraron o no por la calle con Yash Hadamard así que muchísimas gracias por vuestra atención y esto era todo lo que quería contar Bueno Pedro pues muchas gracias no sé si alguien tiene algún comentario sobre esta parte más histórica ya nos hemos pasado un poquito de la hora pero bueno si alguien quiere comentar algo que se quite el micro y pregúntale lo que sea Hola Pedro ¿qué tal? Nada muy interesantísimo como lo que has contado me interesa más la segunda parte lógicamente por otra manera pero hay cosas que no sabía te quería comentar simplemente una curiosidad porque no sé si lo tienes localizado ahí por ahí está en internet la tengo yo descargado como una especie de no de crónica sino de de actas sobre las actividades organizadas por el Instituto Francés en España en el año 21 donde ahí están las charlas de Adamar en Madrid en Barcelona y en Zaragoza lo curioso es que no cuadran ¿en Zaragoza también? sí también yo charlo en el Instituto Francés las charlas que dio aquí porque habla de estas estaban en cierto modo amparadas por el Instituto Francés eso yo no lo sabía pues te lo mandaré por correo lo curioso es que no cuadran del todo las temáticas y los títulos porque en las actas estas se dice que en Zaragoza dio dos lecciones sobre ubicación sobre localización por el sonido cuando en realidad dio una de eso y la otra de Galois y las de Barcelona tampoco cuadran exactamente simplemente como curiosidad que una cosa es lo que hizo y lo que quedó registrado en las actas del Instituto Francés no fue exactamente igual pues gracias Antonio por la puntualización no, no es una puntualización es una curiosidad quiero decir pero el mismo vecino es que estaba metido también en la fundación del Instituto Francés en Zaragoza te lo mando esto por correo y mándamelo porque hay un libro reciente sobre la historia del Instituto Francés y allí comenta muy en detalle la importancia que el vecino hizo para colaborar en el Instituto Francés pues aquí lo que hay es un esto es un registro de las actividades del Instituto Francés en España en los años 2021 entonces hay una lista de todos los conferenciantes amparados por el Instituto que hablaron en España y entonces de Adamar se habla en Madrid en Barcelona y perdón en Madrid no porque no estuvo en Madrid en el 21 en Barcelona y en Zaragoza entonces en Barcelona pues habla de las seis lecciones de ecuaciones diferenciales y tal y en Zaragoza pone dos lecciones en la facultad de Ciencias pero dicen dos lecciones no especifica que fue una y una yo también eso me creo vecino lo que escribió no no por supuesto eso lo he descontado pero bueno bueno pues algo más algún comentario más no pues muchas gracias Pedro y voy a dejar de grabar ya conmigo